Cuando las horas tristes llegan a tu vida Cuando gritar quisieras pa' despertar al mundo Y así decirle a todos lo solo que te sientes Que ya ni los parientes se acuerdan de que existes Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo es el mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Cuando ese tiempo llegue, verdad, yo no quisiera Que me agarrara enfermo postrado en una cama Porque es cuando se sabe quiénes son tus amigos Quienes son tus parientes Quienes son tus hermanos Pero yo, yo no voy a estar triste Porque tengo un amigo Y ese amigo es el mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Pasaron ya los años La hora se ha acercado De vivir la experiencia como otros la han vivido Más para mi fortuna Yo no he de sufrir por eso Pues tengo aquí a mi lado Todos los que me han amado Y entre ellos a un amigo El mejor de los amigos Mi Cristo tan, tan querido El Rey del Universo Más para mí Y entre ellos a un amigo Quédige Youtube ¡Gracias!